. Signos de exclamación abierta triste noticia. Arad de la Torre sufrió una grau V3 en Fern 3 Dad, la S4 LUD está en P0 Ram 0. . Tal parece que el actor Arad de la Torre no está pasando por un buen momento, y es que hace poco se le detectó una fuerte enfermedad que lo puede llevar a la muerte. . Un actor tan reconocido y alegre como Arad de la Torre no puede tener un final triste y tan próximo, por lo que si Arad de la Torre no sigue las indicaciones que su médico le ha dado, es probable que se vaya antes de tiempo. . La inusual enfermedad que está sufriendo el mexicano comediante es nada más y nada menos que apnea del sueño. Fue su esposa la que se dio cuenta de lo que está ocurriendo. Fueron al doctor a tiempo. . Tal parece que la esposa de Arad de la Torre fue quien se dio cuenta de que algo estaba mal con la salud del actor, pues por las noches dejaba de respirar mientras dormía. . La anomalía se presentaba en constantes ocasiones y demoraba largos periodos en recobrar el aire. Así que acudieron con un especialista y le dieron la triste noticia de su afección. . Presenta apnea del sueño en sus etapas iniciales. Así que aún es tratable siempre y cuando Arad de la Torre se haga chequeos de rutina y siga las instrucciones médicas al pie de la letra. . 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 seguro que es un apasionado de su trabajo. Creo que hay que tomarse la vida un poco más a la ligera, un poquito más tranquila porque yo soy muy intenso, muy perfeccionista y eso no va a cambiar, todas esas cosas te pegan finalmente. Pero después de seis años de tener guardado a Pancho y volver a ver que la gente lo recibe con mucho cariño me inspira a seguir trabajando, entonces no solamente eso, también me operaron de las cervicales y no paré, nada más estuve dos semanas en reposo y seguí, ahora ya me siento muy bien, pero la salud no me ha jugado muy bien últimamente", agregó. Aunque ha seguido al pie de la letra las recomendaciones del médico, la carga de trabajo no termina, nada, pues apenas concluya las grabaciones de la telenovela, arrancará con la nueva temporada de Simone Disset, además de otros proyectos que revelará próximamente. Harad de la Torre al borde de perder la vida. Tal parece que el actor Harad de la Torre no está pasando por un buen momento, y es que hace poco se le detectó una fuerte enfermedad que lo puede llevar a la muerte. Un actor tan reconocido y alegre como Harad de la Torre no puede tener un final triste y tan próximo, por lo que si Harad de la Torre no sigue las indicaciones que su médico le ha dado, es probable que se vaya antes de tiempo. La inusual enfermedad que está sufriendo el mexicano comediante es nada más y nada menos que apnea del sueño. Fue su esposa la que se dio cuenta de lo que está ocurriendo. Fueron al doctor a tiempo. Tal parece que la esposa de Harad de la Torre fue quien se dio cuenta de que algo estaba mal con la salud del actor, pues por las noches dejaba de respirar mientras dormía. La anomalía se presentaba en constantes ocasiones y demoraba largos periodos en recobrar el aire. Así que acudieron con un especialista y le dieron la triste noticia de su afección. Presenta apnea del sueño en sus etapas iniciales. Así que aún es tratable siempre y cuando Harad de la Torre se haga chequeos de rutina y siga las instrucciones médicas al pie de la letra. Aunque el diagnóstico se realizó a tiempo, es muy importante que el seguimiento se haga adecuadamente, de lo contrario los problemas pueden tornarse severos y costarle la vida a Harad de la Torre. Mi esposa detectó que dejaba de respirar por períodos de tiempo largo y me despertaba e incluso pasé años sin poder descansar, por esa razón fui a una clínica del sueño en donde me detectaron la enfermedad apnea del sueño. La noticia la conoció hace poco, y en una entrevista dijo, es una enfermedad crónica que me obstruye la respiración cuando duermo y de no utilizar una máquina que me recetó el médico puedo morir durmiendo. Arad de la Torre agregó que el dormir conectado a un equipo no es algo de su agrado, y que incluso, a sus hijos les ha impactado un poco la situación. Esa máquina la tengo que usar permanentemente cuando duermo. Mis hijos cuando me vieron por primera vez se pusieron a llorar, pero ahora ya están acostumbrados a ver a su papá con una máquina y una máscara y la verdad que he logrado descansar de forma adecuada. Por lo visto, el actor no ha tomado las cosas de mala manera, al contrario, está haciendo lo necesario para conservar su salud y así poder seguir disfrutando de su esposa e hijos. Sus seguidores lo apoyan. Soy mamá y te recomiendo sigas las instrucciones del médico eso no se quita pero se controla saludos afectuosos ahora te esperamos que pronto te encuentres mejor solo atiende lo que los doctores te dicen estarás bien. Se puede ver en algunos de los comentarios que sus fanáticos le hacen en sus redes sociales como Instagram. Arad de la Torre fue atendido de emergencia por exceso de estrés. Una vez que concluya su participación en la telenovela Mi marido tiene más familia, el actor empezará a grabar la nueva temporada de Simón Bisset. Hace unos días, Arad de la Torre tuvo que suspender las grabaciones de la telenovela Mi marido tiene más familia, para ser atendido por el servicio médico debido a que sufrió un fuerte dolor de cabeza. El actor reveló en entrevista para las estrellas que se le subió la presión debido a un cuadro de estrés que padeció debido al intenso ritmo de trabajo que ha llevado rumbo a la recta final de la producción de Juan Osorio. Tenía varios días sin dormir, la misma inercia de trabajo te lleva de pronto a tener ciertos problemas de salud, pero si, nunca me había pasado, se me subió la presión y me estabilizaron en el servicio médico. No fue más que un asunto de que no había dormido como en ocho días y eso sí te pega, pero ya estamos saliendo de esta, me estoy hidratando muy bien, estoy siguiendo los consejos del doctor para salir adelante y creo que a todos nos llega, reveló el actor quien interpreta a Pancho López en el melodrama. Hace unos meses de la torre fue operado de una hernia cervical, y aunque está convencido de que ahora en adelante debe tomarse la vida con más calma, aseguró que es un apasionado de su trabajo. Creo que hay que tomarse la vida un poco más a la ligera, un poquito más tranquila porque yo soy muy intenso, muy perfeccionista y eso no va a cambiar, todas esas cosas te pegan finalmente. Pero después de seis años de tener guardado a Pancho y volver a ver que la gente lo recibe con mucho cariño me inspira a seguir trabajando, entonces no solamente eso, también me operaron de las cervicales y no paré, nada más estuve dos semanas en reposo y seguí, ahora ya me siento muy bien, pero la salud no me ha jugado muy bien últimamente, agregó. Aunque ha seguido al pie de la letra las recomendaciones del médico, la carga de trabajo no termina, pues apenas concluye las grabaciones de la telenovela, arrancará con la nueva temporada de Simón Dicee, además de otros proyectos que revelará próximamente.